Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, mis lindas niñas de Barranca Bermeja, ¿cierto? Un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Hoy vamos a empezar a limpiar nuestra zona de trabajo, ¿cierto? Ustedes saben que limpieza es la higiene, salud, ¿cierto? Vamos a limpiar con nuestro producto, ¿cierto? Estrellas, ¿cierto? Singlas, poder desengrasante. Como dijo una invitadita, poder desestresante, ¿cierto? Mire cómo queda de lindo mi cocina para poder empezar a trabajar. Hacerles una rica receta hoy. Vamos a guardar nuestro limpiador, ¿cierto? Se los recomiendo. Buenísimo. Vamos a guardarlo. Aquí los tengo guardaditos para limpiar mi cocina. Hoy vamos a hacer unas pechuguitas rellenas, ¿cierto? Tengo que comprar unas pechuguitas frescas, ¿ven? Unos trocitos de pechuga muy bonitos. Los vamos a rellenar. Vamos a hacer un rellenito muy sencillo. Voy a sacar un pañito para las manos, ¿cierto? Vamos a hacer un relleno muy, muy, muy sencillito. Vamos a rellenarlo con pancito remojado. Lo vamos a rellenar con trocitos de manzana, ¿cierto? Luego lo vamos a envolver, lo vamos a cocinar y van a quedar ricos. Lo vamos a hacer, además, lo vamos a acompañar con unas papitas chip. Yo compré unas papitas aquí, donde mis amigos de Torcoroma, ¿cierto? Unas papitas criollas, pero grandecitas, ¿cierto? Muy grandes, bien grandes. Las pelamos y las cortamos en pequeños, medio avioncitos, así como las papitas hasta que vienen envasaditas, ¿cierto? Las vamos a freír, que nos queden crujientes. Y vamos a acompañar nuestra rica pechuga, ¿cierto? Hoy ya, día martes, nos estamos acercando a la mitad de la semana y ya se nos va el mes. Se nos acabó el mes de los niños, ¿cierto? Prácticamente me quedan estos días, estos pocos días de aquí al viernes, ¿cierto? Al lunes, quizás, que es 31. Me entretuve mucho con esos niños, ¿cierto? Todos artistas, todos deportistas, con unas ganas inmensas, ¿cierto? Ese es el futuro nuestro, es el futuro de la ciudad, el futuro del país, el futuro del mundo, ¿cierto? Esperemos que ellos tengan una mentalidad ganadora. No mostrarles esos actos extraños que nosotros tenemos en lo que es política, en lo que es cierto, sobre todo lo que es política y sobre todo aquí en esta ciudad, ¿cierto? Complicadito el tema. Yo espero que ellos, quienes decidan ser grandes profesionales y si van a ser políticos, que sean grandes políticos en realidad. Bueno, vean la receta. Son ingredientes muy sencillos, muy sencillos. Y quiero que me acompañen a ver cómo hacemos estas ricas pechugas rellenas. Vean los ingredientes. Pechuga rellena y papas criollas. Ingredientes. Tres filetes de pechuga. Una manzana. Tres rebanadas de pan tajado blanco. Dos cucharadas de cebolla picada. Sal, aceite, pimienta, comino. Aceite para freír. Y listo. Y listo. Vieron los ingredientes entonces. Todo rico, todo fresquito. Aquí tengo, vamos a, lo primero que vamos a hacer es a sofreír la cebollita para hacer el rico relleno. ¿Cierto? Vamos a sofreír la cebollita en un poquito de aceite. Una cosa muy sencillita, muy rápida. Muy rico. Oiga, me acordé de un chiste. Aquí con mi amigo Goofy, con mi chiquitina ahí me acordé de un chiste. Había una fiesta, estaba en una fiesta de los números. Y estaba la salagarda ahí, la fiesta de los números. El uno bailando, pero el uno bailando el uno. El dos. El tres bailando solito. El cuatro con otro, con el cinco bailando. Véncale. Y de repente todos quedan mirando y dicen, ¡eh, llegó el ocho! Y entra y dice, no, yo soy el cero, es que me puse el cinturón muy apretado. Qué mal. Ya, llegamos cocinando mejor. Ya, listo. Entonces vamos a freír la cebollita. ¿Cierto? Aquí tengo una miguita de pan remojada en agüita. Miguita de pan remojada en agüita. Entonces la vamos a estilar, ¿cierto? Le vamos a sacar el agüita. Y este va a ser una de las bases de nuestro relleno. Y vamos a armar aquí el rellenito para que lo vean bien, ¿cierto? Él aquí puso a remojar miguita de pan. Puede ser de pancito tajado, un pancito blanco. En lo posible que no sea dulce, ¿sí? Pancito de sal, le llaman aquí. Pancito salado. Listo. Dejamos la miguita de pan ahí, ¿cierto? Esta cebollita le vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito de sal. Y le vamos a agregar con la manito como me gusta a mí, un poquito de pimienta. Y un poquito de comino. Nada más. ¿Cierto? Cuando ya esté transparente, como está en este caso, ¿cierto? Se lo vamos a agregar a nuestro relleno. Aquí tenemos el rellenito, ¿ven? Juntito con el pancito. Perfecto. Y le vamos a agregar los trocitos de manzana bien pequeñitos. Porque ese va a ser el rico sabor, ¿cierto? Que va a tener nuestro relleno. Yo compré una manzanita roja, bien dulcecita. Puede ser manzana verde también, ¿cierto? No hay problema. Vamos a ir cortando cuadritos pequeños. Muy pequeñitos, ¿cierto? No importa que no sean tan exactos ni tan rigurosamente bien, ¿cierto? Aquí Gufe me está tirando la mano, quiere manzana. No, ¿qué? Me va a comer la manzana. Usted me come la fruta y mi amigo Eider me come la carne. No, la carne que yo voy a cocinar, me sonó como raro. Me come la carne. Ya. Listo. Chiquitito, ¿ven? Bien pequeñito, así. No importa que no sean, como les decía, no importa que sean rigurosamente iguales, ¿no? Que sean pequeñitos. Todo esto se va a mezclar, ¿cierto? Con nuestro rico relleno de manzanita. ¡Mmm! Rico. A pedir de boca, como decimos acá. ¿Ven? Listo. Todo eso lo vamos a mezclar junto y eso es lo que va a hacer nuestro relleno. Le vamos a agregar un poquito más de salsita, ¿cierto? Un poquito de sal solamente. Ahí. Listo. Y esto lo vamos a revolver bien. Lo vamos a mezclar, ¿cierto? Esto, miren qué rico. Y este va a ser nuestro relleno de las pechuguitas. ¿Qué les parece? Aquí puede ser pera, ¿cierto? Pueden ser duraznitos, pueden ser... También queda rico con uvitas pasas o ciruelas negras también. Pero igual agregarle una fruta, ¿cierto? Piña también quedaría rico. Que yo ya lo había hecho, ya le había hecho antes un pollito con piña. Entonces, por eso ahora les cambié. Esto también sirve para rellenar un pollito. Esta misma base para rellenar un pollito. Yo simplemente voy a rellenar las pechuguitas. ¿Qué les parece? Miren el rellenito. Sencillo, ¿cierto? Facilito. Y esto vamos a rellenar entonces estos filetitos que tengo acá. ¿Cierto? Y los vamos a rellenar por encima. Le vamos a agregar, le vamos a hacer un hoyito adelante. Vamos a hacer un huequito y los vamos a rellenar así, enterito. Los vamos a envolver y los vamos a cocinar. Esa va a ser la técnica de nuestro relleno. ¿Qué les parece? Ven, ya que vamos adelantadito entonces, voy a aprovechar de contarles a mis amiguitas en la casa del Congreso del Petróleo, ¿cierto? Organizado por la Cámara de Comercio. 24 y 25 de noviembre. El tema interesante me gustó porque todos nosotros vamos a salir fortalecidos. Y si esta ciudad, aparte ya de su grande negocio, que es lo que es el petróleo y lo que ya tenemos, podamos además ampliarnos a una ciudad turística. Tenemos grandes capacidades. Ahora vimos la semana pasada que llegó el tren, ¿cierto? Después de no sé cuántos años llegó el tren. Toda la gente a recibirlo. El tren de carga. La gente bonito. Llegaron unos barcos de la Armada por el río Magdalena, ¿cierto? Devoraron, no sé, 20 días creo o más. No vi bien los días. Pero la gente también recibiendo una banda de niñitos ahí, de niños en el colegio. Recibiendo al buque la Armada. Bonito. Entonces, todo eso significa que estamos teniendo grandes canales de llegada hacia acá, hacia Barranca de Bermeja. Imagínense, por el tren, por la carretera, por el río. Pero además de nuevas carreteras que están planificadas. Creo que va a haber una vía por Yondó hacia Medellín, creo, más cortita. No sé. Pero espectacular. Entonces, nos vamos a convertir en una ciudad turística. Y todos nosotros, lo que es el tema gastronomía, lo que es el tema hotelero, lo que es el tema de servicio, vamos a salir fortalecidos. Y vamos a crecer en esta ciudad que, evidentemente, harta manito que le falta todavía. Bueno, nos vamos a ir a la pequeña pausa, ¿cierto? Antes de irme a la pausita, decirle a las mamitas que si necesitan algún regalito, algún accesorio, algún bolsito, algo bonito, algún perfume, también creo que venden aquí mis amigos de Willy y John, ¿cierto? Vayan allá, van a encontrar lindos productos y a buenos precios. Nos vamos a la pausa y volvemos a rellenar nuestras ricas pechugas de pollo. Muebles rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad. Participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirdeboca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales. Y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermel. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Ok, hemos vuelto entonces de esa pequeña pausita de nuestros colaboradores, ¿cierto? Para este lindo programa. Aquí tengo una pechuguita. Aquí tengo un filetito, ¿ven? Voy a hacerle una perforación por encima. Fíjense ustedes. Con un cuchillito pequeño. Una puntita que le hagamos como un saquito, ¿cierto? Un verdadero saquito. Y en esta perforación le vamos a agregar... Entonces yo ya tengo listas estas dos para... Me ahogué. Para ganar tiempo, ¿cierto? Me ahogué. Y vamos a rellenar entonces esta pechuguita con la mezcla de manzanita, pancito, cebollita y condimento. Le podemos agregar, ¿cierto? Con la manito no hay problema. Esto después va a ir cocinado, ¿cierto? Lo ponemos ahí en el orificio y vamos rellenando. Miren qué rico. ¿Ven? Miren qué bonito. ¡Qué bonito! ¿Cierto? Perfecto. Ahí vamos rellenando hasta que se nos cura la perforación. ¿Ven? Listo. Le vamos a agregar todo porque este rellenito de manzanita es muy, muy, muy rico. Por otro lado, yo tengo calentando mi sartén, ¿cierto? Las vamos a hacer directamente al sartén. Las podemos envolver o las podemos hacer directo. Yo las voy a hacer... Hoy las vamos a hacer directo. Había pensado en envolverlas, ¿cierto? Pero mejor las vamos a hacer directo en el sartén para que queden doraditas ricas. Listo. Ahí está rellenita nuestra pechuga con manzanita, pancito remojado, cebollita y condimentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a condimentarlas rico, ¿cierto? Con los mismos condimentos de siempre que me gustan a mí. Yo soy así, ¿cierto? Sal. Un poquito de sal por ambos lados. Miren qué rico. Miren nuestras pechuguitas rellenas. Qué bonitas. Esta es para mí, está más grande, ¿cierto? A Goofy no le vamos a dar porque está molestando mucho hoy día, ¿cierto? Esto a lo mejor porque como el fin de semana ha ganado la alianza petrolera. Pimienta, pimienta, miren qué rico. La que le gusta a Goofy, la que le gusta a Aider, a Andreita, ¿cierto? Y mi otra niña linda, se me olvidó. Y mi niña Jennifer también. Están esperando. Ellas esperan que yo termine para... Todavía no termino de grabar y ya están aquí como que vienen a felicitarme. Los venimos a felicitar por el programa. Mentira, vienen a comerse mi comida. Pero para eso yo lo hago, para ellas, para que lo disfruten. Y para mis niñas de la casa, que aprendan a hacer una cosita diferente, sencilla, ¿cierto? Lo que siempre me ha gustado de este programita es hacer recetitas sencillas. Claro que para fin de año vamos a hacer unas recetas más elaboradas. Vamos a hacer unos salmones ricos, algo más de fiesta, ¿cierto? Obviamente porque se nos viene la fiesta encima, ¿no? Vamos a hacer unos ricos. Vamos a hacer un asado. Ah, sí, vamos a hacer un asado. Vamos a hacer... Ah, yo lo voy a hacer. Ah, listo. Ah, claro. Siempre yo, siempre yo. Listo. La apuesta. ¡Ay, tengo una apuesta! De veras que tengo una apuesta con mis amigos del canal, ¿cierto? Por el partido de Chile-Colombia en Barranquilla. ¡Oh, santo Dios! Va a ser terrible. Va a ser terrible. Miren. Entonces esto va a ir directo al sartén con poquita de aceite para que se nos cocine sanamente. Miren qué rico. ¿Ven? Ahí van. Así de sencillito. Y las vamos a dejar ahí cocinarse suavemente. Vamos a sacar esto. Vamos a dejarlo acá. Y en el otro sartén, ¿cierto? Yo tengo, como les contaba, vamos a prender... Me olvido de los fueguitos estos. Listo. En este sartencito vamos a calentar el aceite. Y ya les había mostrado a ustedes anteriormente, ¿cierto? Vamos a sacar esto también. Y yo compré unas papitas criollas, ¿cierto? Aquí, aquí cerquita en Torcoroma, donde están mis amigos de Topán, ¿cierto? El amigo del panadero. Compré unas papitas criollas, pero grandes. Grandecitas. Las pelé y las corté en medalloncitos. Delgaditas, bien delgaditas. Para formar una camita de papitas chip y montar nuestras ricas, ricas, pechuguitas rellenas. Vamos a dar las vueltas. Miren cómo están quedando. ¿Ven? Miren qué rico. ¿Qué les parece? ¿Les apetece o no? A mi amiga del Máxter. Máxter. ¿Cierto? Andreita. Jennifer, aquí. Aquí las espero, ¿ah? Ya de estar haciendo fila, ¿ah? Voy a empezar a cobrar. Voy a empezar a vender almuerzo. Almuerzo corriente a... Listo, miren cómo está de rico. Vamos a dejarlo ahí. Mientras vamos a, ¿cierto? A empezar a preparar nuestras papitas. ¿Qué les parece? Se ven ricas, ¿eh? ¿Cómo hacen los...? Muy bueno. Listo, dejémoslo ahí entonces. Vamos a ir dando las vueltas. Estas están gruesas, estas pechuguitas, entonces hay que tener cuidadito. ¿Cierto? Luego le vamos a poner una tapita ahí para que se vayan cocinando. Aquí tenemos nuestro aceitito y vamos simplemente a freír nuestras papitas criollas que yo las pelé, compré de las grandecitas, de esas bien grandes, las pelé y las corté delgadito. Y las vamos a freír acá. Así de sencillo, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a... Yo tenía un pinchito para mi... ¿Dónde me lo dejó mi chiquitita? Siempre cambiándome las cosas. Aquí. Aquí está mi pinchito, ¿eh? Mi tacalón. Con este yo doy vuelta todo. Miren cómo están de ricos. ¿Qué les parece? Rico, ¿cierto? Ya se nos está acabando el mes de los niños. La alcaldía ha hecho varias actividades con ellos. Me contaban por ahí que habían estado en uno de los barrios, celebrando la fiesta con los niños, disfrazos, regalitos, show musical. ¿Cierto? Para eso, así es como debemos enfrentar nuestro trabajo de servicio a la comunidad, sobre todo a estos señores políticos, ¿cierto? Que algunos están dando un espectáculo, ¿cierto? Que llega apenas, ¿cierto? Pero bueno, también es culpa nuestra por no saber a quién elegimos, ¿no? Vamos a irnos entonces a la última pausa comercial, mientras mis pechuguitas acá... No las mías, no son mis pechuguitas, son las pechuguitas del pollo, ¿cierto? Que se están dorando. Yo ya no tengo, yo estoy esbelto. Y volvemos entonces. Mientras yo voy a empezar a cocinar, miren, las papitas delgaditas, simplemente a freírlas en aceite. Miren, les falta un poquito, pero ya vamos a empezar a freírlas. Vamos, antes de irme, antes de irme, este plato también, recomendadísimo, con una buena porción de arroz. Así como les gusta a mis colombianos queridos, ¿cierto? Una porcioncita de arroz rica también. ¿Y qué arroz? ¿Qué arroz va a ser? El mejor de todo, arroz excelso al sol. Rico, rendidor, ¿cierto? Económico. Recuerden, si van los primeros sábados de cada mes, a comprarlo allá mismo, directamente, donde mis amigos del sexo al sol, ¿cierto? Le van a hacer un muy buen descuento, ¿listo? Aquí está, mire, Woofie, denle un close-up, ¿se llama, no? Ah, ¿vieron mi vocabulario de televisión? Un close-up a mi arroz excelso al sol. Rico y rendidor. Nos vamos a la pausa y volvemos entonces ya casi listos con este platito. Voy a freír las papitas, las pechugas ya se ven, pero deliciosas, y volvemos. Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales, y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobrecupo te expone a riesgos en la vía, utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermejo. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Hemos vuelto, entonces ya estamos listos. Miren cómo me quedaron las papitas crujientitas. Como papitas chips, papitas fritas adhesores. Deliciosas. Deliciosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para montar un platito diferente, ¿cierto? Vamos a poner nuestras papitas de base. Miren cómo se van a ver de bonitas con su color amarillito. Algunas, si están chiquititas, las pueden cortar igual delgaditas con cascaritas. Por ejemplo, aquí le iba a mostrar. Se me olvidó. Esta la hice con cascaritas igual quedan ricas. Pero si están grandecitas, mejor pelarlas para que queden. Miren cómo quedan peladitas, bien presentadas. Miren qué bonitas, ¿ves? Entonces, aquí yo pasé mi pechuguita. Ya estaba bien doradita. Bien, la pasé un ratito a una ollita para taparlas, ¿cierto? Para que terminaran de cocinarse bien. Y voy a sacarlas para que las vean. Miren. Con ustedes, mi amiga, la pechuga rellena. Mucho gusto. Miren cómo están de bonitas. Ahí vamos a poner una, ¿cierto? Yo creo que ese es un plato suficiente. Pero vamos a poner dos para que se vean lindas. Para que vean lo fácil que es. Y lo rico que quedan estos platos. Vamos a poner una hacia arriba, ¿cierto? Una pechuguita entera. Rellenita. Miren, qué bonito. Miren qué plato más lindo, ¿cierto? ¿Qué les parece? Aquí tengo otra. Antes de desmoronar... ¡Uy! Se me cayó eso. Antes de desarmar nuestro platito, quiero mostrar un poquito. Ya no me queda nada. Recortarles a las mamitas, ¿cierto? Que necesiten de tratamientos de belleza. Por ejemplo, limpieza facial. O algún masaje reductivo. ¿Cierto? De la relajación. Vayan donde mi amiga Jessica Barraza. Oiga, pero qué ricura de masaje, ¿cierto? Y a unos precios, pero alcanzables para cualquier bolsillo, como decimos. Aquí voy a sacar otra. Para mostrarles, para cortársela. Aquí, entonces nosotros le podemos dar con la manita. Le damos el caché del cortecito, ¿cierto? Para que ustedes vean cómo queda el rellenito, ¿cierto? Se va a ver ahí, ¿cierto? Vamos a ponerla encima. Miren. Miren el rellenito. Qué delicia, ¿cierto? Me quemé. Pero para que la vean ahí. Como está de bonito, ¿cierto? Aquí queda un poquito de relleno. Además está delicioso. Listo. No nos queda más, ¿cierto? Enviarle un saludito a, ¿cierto? A los amigos de Muebles Rústicos del Bosque, ¿cierto? Que tienen una cantidad de muebles maravillosos. En caso de que quieran cambiar algún mueble en la casita, cama, ¿cierto? Alcoba, como dicen, cómoda de todo. Pero muy, muy bonito. Entonces ya se me fue el programa. Me voy a quedar aquí comiendo con mis amiguitos de enlace televisión. Está rica pechuga, ¿cierto? Y nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Ya nos quedan poquitos capítulos con los niños. Así que no se lo pierdan. Están muy entretenidos. Nos vemos mañana.